Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR, quería mandar un saludo a Carlos y también quería recordarle que mire los videos hasta el final y que le den me gusta y que se suscriban, gracias hoy tenemos un video de cuentos cortos, divertidos, para chicos, para dormir como un bebé y empezamos La ratoncita Sidonia Un buen día la ratoncita Sidonia se fue a pasear por el bosque, corrió detrás de una mariposa y cogió un ramo de rosas o fresas silvestres sentadas en el suelo sobre su trasero Sidonia comió tantas fresas que no se dio cuenta de que el tiempo pasaba Cayó la noche y la luna iluminó el bosque Oh, se dijo Sidonia Es la hora de la merienda y aún no he vuelto a casa Mamá, me regañará Sidonia caminaba, buscaba y corría, pero no encontraba el camino de regreso Por suerte distinguió una cabaña en el límite del bosque Toc, toc, toc Sidonia llamó a la puerta Está abierto, ya puedes entrar Dijo una voz gruesa Sidonia empujó la puerta Oh, pero si eres un oso Cristo muy sorprendida cuando vio al propietario de la cabaña El oso era muy amable Le prestó unas zapatillas forradas Le dio una crepe de miel y un vaso de leche caliente Dado que Sidonia estaba cansada de tanto andar El oso le propuso que durmiera en la camita de su sobrino Después se puso las gafas y leyó un libro Dorado, un cuento de navidad Que sucedía en la poña Oh, mamá se preocupará Me esperaba para merendar Tengo que llamarla por teléfono Dijo de pronto Sidonia El oso no tenía teléfono Así pues fue a llamar a una cabina pública justo detrás del gran roble Y volvió un poco más tarde Ya está, tu mamá está tranquila No se espera mañana por la mañana para desayunar Buenas noches, Sidonia Sidonia se durmió enseguida Y soñó con un bosque y un oso grande y muy dulce El oso se lavó los dientes Se puso el gorro de dormir Y se acostó en su gran cama Leyó el periódico y apagó la luz A la mañana siguiente llevó a la pequeña Sidonia con su madre El oso y Sidonia se volvieron a ver Y se hicieron grandes amigos Vamos con otro cuentito Alex Polichinelo Alex Polichinelo corría sin aliento por las calles de Dulcilandia El circo retrógrado acababa de levantar la lona en la plaza Alex Polichinelo no tenía trabajo Su traje hermoso pero jatado estaba agujereado a los codos y en las rodillas Solo comía purés de guisantes y su mujer lo amenazaba con volver a casa de sus padres En Silvania Se metió en la cola de los espectadores Y su entrada le preguntó al encargado Mi nombre es Alex Polichinelo Polichinelo Tengo una cita con el director Afirmo El director se enfadó Ese hombre está mintiendo Que lo echen De un salto Alex Polichinelo Se agarró la lámpara Realizó Algunos saltos peligrosos Grito Jalelop Y acabó Haciendo dos o tres piruetas Ligero como la pluma de un pájaro Se dejó caer Y saludó Al director Encantado El director Lo contrató Ginete de una vaca flaca Payaso Acróbata Palabarista Tomador de pulga De Prusia Alex Polichinelo Sabía hacerlo todo Gracias a él El circo retrogrado Extendió su fama Por el mundo entero Con el dinero ganado Alex Polichinelo Encargó trajes y zapatos A medida En cuanto a su mujer Comió tantos bombones Pasteles y pates Que se convirtió En una mujer Gruesa Y rolliza Vamos con otro cuentito La broma De Meliote Cuando acabó su jornada El carpintero Meliote Un ratón de campo Ordenó sus herramientas Se disfrazó de marqués Y brincó Hasta el estanque De su amiga Julia la rana Buenos días Dijo con voz gruesa Soy el marqués De verifico He inspeccionado Su estanque Es repugnante Sumergió En el agua Su bastón Que salió Goteando Si la rana Queda me trasladó Se fue a hacer Las algas Honorato Habana Habana de madera Situada en el interior Del bosque El cerdito Honorato Estaba Contento Cultivaba Malvarrosas Se bañaba En el riachuelo Y comía Cebollas crudas Pensaba En su futuro ¿Qué profesión ¿Qué profesión elegiría? Cantante Gruñó Bailarín Esto es demasiado gordo Decidió convertirse En poeta Se vistió De terciopelo negro Con un sombrero De ala ancha Y una corbata De lunares El cerdito Honorato Fue a inspirarse Junto a una cascada Desde que vio El agua Espumeante Las flores alrededor Y los peñascos Se sintió De maravilla Los ojos En el cielo El hocico En el aire Suspiró Y escribió Esto Sobre su librito Es bonito Ah Me gusta Un día Un carromato Conducido Por una vieja Cabra Pasó por allí Tenía atado Por lo menos Trescientos globos A la pata Buenos días Exclamó la cabra Vengo a beber El agua De la cascada Por última vez Mañana me jubilo Me voy a vivir A la montaña En casa De mi hermana Gemela A propósito Dejo mi negocio ¿Te interesa Acaso? El cerdito Honorato Dio un salto Por supuesto Ya lo tengo Quiero ser Vendedor De globos A partir de entonces El cerdito Honorato Vendió globos En los pueblos De los alrededores Cuando los niños Oían sonar Los alegres Cacabeles De su carro Se acercaban Gritando Aquí está Honorato Por navidad Le preparó Una sorpresa Soltó Todos sus globos Que volaron Como confetis Maravillados Los niños Decían ¡Oh! El cerdito Honorato El vendedor De globos Acabó Convirtiéndose Era un auténtico Padrazo Y ahí finalizamos Los cuentitos Le voy a hacer Un poco de tapping Con el libro Chau Espero que les haya gustado Chau